La manualidad que todo el mundo nos estuvo pidiendo que hagamos es una pantalla de máster. Es algo bastante sencillo de hacer, es cuestión de darse un poco de maña y no es tan caro como uno pensaría. Ok, empecemos. Vamos a necesitar 4 rectángulos de cartón o 4 rectángulos de madera. El cartón es de 3 milímetros de espesor, la madera es fibrofácil de 5 milímetros de espesor. Si van a estar usando el cartón van a necesitar cinta de papel, cinta de mascarar, cinta de pintor o cinta scotch, como quieran decirle, para mi siempre va a ser cinta scotch. Y para la madera vamos a usar bisagras y tornillitos. Los tornillos que estoy usando yo son de los pequeñitos, que se ven mucho en alajeritos, porque no tienen que ser más gruesos, largos, que la madera. Y mi madera es de 5 milímetros, así que también estoy usando dos folios tamaño A4 y cinta doble faz. Entonces, esto es para las hojas con información que después les voy a mostrar. Y papel de regalo para decorar. No es necesario que sea papel de regalo, puede ser papel afiche, yo estoy usando papel de regalo para que después me quede para los regalos de navidad. Pero bueno, en fin, comencemos. Tanto las cuatro planchas de cartón como las de madera se tienen que poner de forma horizontal. ¿Quieren hacerlo vertical? Háganlo vertical. Yo no soy quien para controlarlo, no va a venir la policía de la pantalla de los máster a detenerlos. Se hace de esta forma y con estas medidas para que cuando estén sentados a la mesa, la pantalla sea lo suficientemente alta como para cubrir lo que sea que estén escondiendo ahí atrás. Pero baja como para que ustedes puedan ver el resto de la mesa. Estas planchas de cartón las vamos a estar uniendo con cinta scotch, o cinta de papel de máscara de pintor, o como le quieran decir, por el lado de adentro. Si queda un poco más largo, no pasa nada, es cinta de papel y es cartón, se puede correr, mover. Lo importante es que quede bien centrado y bien unido. Igual después lo vamos a reforzar. Con lo único que tienen que tener cuidado es con la unión del medio. La unión del medio no la van a poder unir tan fácil. Porque esta pantalla de máster se dobla como si fuese una palmerita. Básicamente, esa es la forma que tiene. Tiene forma de palmerita. Entonces, la unión de más de afuera, digamos, de los bordes, se hace por adentro, tranqui. Para hacer la unión del centro, tienen que calcular cómo va a quedar la pantalla una vez que esté cerrada. ¿Por qué? Porque cuando esté cerrada, los laterales van a estar en el centro. Entonces, si ustedes no tienen en cuenta el grosor de los laterales, les va a explotar, básicamente. La cinta va a quedar muy tensa y se va a romper. Bueno, entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Si ustedes se olvidan, porque yo ya sabía eso. Lo sabía, porque esta es la segunda pantalla de máster que hago en mi vida. Sí, yo hago eso en los tutoriales. Cuando es la segunda vez que hago algo, ahí es cuando grabo el video. No es cuando ya tengo perfeccionada la técnica, no. En fin, lo que hacemos en ese momento es doblarlo, como quedaría cuando esté guardada. Y ahí es cuando se le calcula la cinta y se le pega. Van a ver que les queda un espacio enorme en el medio. Está bien, no pasa nada. Así es como tiene que ser. Después lo abrimos y le mandamos más cinta en el centro. Este proceso lo vamos a repetir hasta que estén cubiertas todas las uniones. Es importante que todas las uniones que se doblen, las doblen antes de ponerle la cinta. Así la cinta no se va a romper cuando doblen todas las partes para adentro. El paso siguiente que yo voy a hacer es decorarla. Como ya les dije, yo elegí papel de regalo. Es bonito y ya me queda decorado y me sale más caro también. Pero bueno, me da paja ponerme a pintar una pantalla entera. Pueden hacerlo con papel afiche. Pueden hacerlo con papel araña. Pueden hacerlo con contact. Pueden no hacerlo. Si quieren, pueden hacer una carta apesta con sus cartas viejas de Yu-Gi-Oh. También quedaría copado. Eso está en cada uno de ustedes. Yo les voy a mostrar cómo forrar esto. Solo para que lo tengan en cuenta. Porque de nuevo, acá la clave está principalmente en tener en cuenta que el papel se va a doblar para adentro. Bueno, cuando se dobla para adentro, se tensa. Si ustedes no lo pegan teniendo en cuenta estos dobleces, el papel, sea el papel que sea, bueno, sea el astizado, se va a romper. Entonces, la forma más práctica y simple y rápida de hacer esto es pegan un borde por el lado de adentro, doblan absolutamente todo como tiene que estar doblado y una vez que está todo dobladito y bonito, lo marcan. Marcan con la uña donde es que se está doblando el papel en todas las aristas y recién ahí lo cortan del todo y lo pegan. Para pegar el papel no es mucha ciencia. Si alguna vez tuvieron que forrar un cuaderno Rivadavia con el papel araña, es básicamente el mismo proceso. Yo estoy usando adhesivo en barra porque sí, es más práctico que la plasticola o la boligoma porque al ser seco no me deja grumitos ni me arruina el papel. Yo soy medio desprolija, no lo voy a negar. Entonces, para evitar arruinar las cosas, como yo sé que lo voy a hacer si lo hago con boligoma, porque le voy a poner todo el bote de boligoma, me conozco, soy mala calculando, con el adhesivo en barra me ahorro todo ese problema. Y así, después de todo este proceso hermoso de lidiar con un papel de regalo que es más corto que la pantalla de máster. Yo sabía que tenía que comprar papel afiche. El papel afiche te alcanza perfecto, pero bueno. Vamos a mostrarle la segunda técnica. La segunda técnica es con madera. La madera es creo que más barata que el cartón porque las maderas me salieron 135 pesos las 4 maderas en una maderera en el pleno centro de Rosario. O sea que yo sé que si me hubiese ido a una maderera común y corriente en un barrio capaz que me saliera la mitad, pero bueno. No conozco ninguna otra. Y la plancha de cartón gris te la venden, no me acuerdo qué precio, pero me acuerdo que me salió caro hace un par de años. Así que ahora debe estar ridículamente caro. Lo que sí son caros las de la madera son estas bisagritas y tornillos que unas que son más grandes y más feas están 9 pesos cada una, las bisagras. Yo estas que tengo bonitas, hermosas y bellas, las compré al por mayor en AliExpress a 9 dólares las 100, hace un año y medio más o menos. La pantalla de madera no se va a doblar con forma de palmerita, se va a doblar con forma de M. Yo estoy usando 3 bisagras por unión porque son pequeñitas. Si fuesen unas bisagras más anchas de más o menos 5 centímetros, les pondría 2 por unión. Pero como estas son de 2 centímetros y medio, por las dudas, para no errarle, para que no se rompa, le pongo 3. Les recomiendo que marquen con un lápiz donde están las bisagras, así que si después se les mueven o se les corren de lugar, ya saben dónde tenían que ir. Primero unen dos maderas, después unen las otras dos maderas que les quedan. Una vez que las tienen armadas, las dan vuelta y las unen del lado de atrás. Esa es la forma de hacer la M. Siempre revisando que la bisagra esté en el lado correcto. Lo que yo voy a hacer para poder ponerle información al lado de adentro de la pantalla del máster, es un bolsillo. Ustedes si quieren pueden, si solamente van a dirigir un sistema y ese sistema y nada más, pueden buscar la información online. Imprimen las hojas, las pegan con lo que quieren. Pueden usar el plasticola, el adhesivo en barra, cinta doble faz. Eso ya está a criterio de cada uno. Pero si son del tipo de DM, que un día dirigen de idea, la semana siguiente están con vampiros, pantfinder, séptimo mar. Si ustedes se van turnando y no quieren tener que hacer una pantalla de máster por cada sistema, entonces pueden hacer estos bolsillos. Usé folios tamaño A4, porque es más o menos el tamaño que tienen cada plancha de madera y de cartón. Lo único que tienen que hacer es calcular más o menos el tamaño que va a ir. Yo estoy haciendo todo a ojo. No sigan mi ejemplo. Usen reglas. No corten arriba de la madera, no corten arriba de la mesa. Yo lo estoy haciendo a las apuradas y me está quedando desprolijo. Hay formas más bonitas de hacerla. Ustedes pueden tomarse todo el tiempo del universo para hacerlo y les va a quedar mucho más lindo del que me quedo a mí. Yo voy a pegar este folio a la madera usando cinta doble faz. Hay que tener mucho cuidado y delicadeza, porque una vez que la ponen ya no la van a poder despegar. Al menos no sin romper algo y sin dejar un pegote asqueroso de adhesivo en la madera. Y probablemente restos de plástico del folio. Con mucho cuidado, cariño y delicadeza. Como si estuviesen dejando un bebé recién nacido sobre una cama. Apoyan la hoja con la cinta doble faz ya con los papelitos despegados sobre la madera. Y una vez que están completamente seguros, que está bien alineado todo, lo aprietan con fuerza y listo. Nunca más se va a despegar. Tal vez sí, pero tienen que tener muchas ganas de despegarlo. Ahora bien, este folio les va a quedar súper seguro. Van a tener espacio suficiente para poner bastante información, recortes, notas, lo que sea. También pueden agregarle más notitas con un clip o con lo que ustedes quieran. Tengan en cuenta que poder sacar algo de acá, como está tan ajustado, va a ser complicado. Así que no pongan papeles muy chiquitos que se le van a caer al fondo porque después se van a volver locos tratando de sacarlos. Y esto fue, en síntesis, mi forma de hacer las pantallas del máster. Que, como siempre digo, no es la única ni es la mejor, pero es la que a mí me sale. Si ustedes hacen sus propias pantallas de máster haciendo este video, pásenme fotos porque me encanta ver todas las cosas que hacen. Cuando hicieron lo de las minis, un montonazo de gente nos pasó por Instagram fotos de sus minis y yo estaba recontenta de la vida. También estuvieron los que se animaron para hacer el tablero. Así que, anímense, hagan la pantalla del máster, decorenla como ustedes quieran. Quiero ver esas pantallas decoradas. Esto fue todo por ahora. Si les gustó el video, denle un like. Si no se suscribieron al canal, suscríbanse. Ya la semana que viene retomamos con nuestra programación habitual de videos de reglas. Nos vemos en el próximo video.